Buenas noches, Patricio. Pasadas las 20 horas se produjo una emergencia, específicamente un incendio acá en el sector norte de Punta Arenas, en la población de las Naciones, específicamente en Cumbas Lavich, con calle Uruguay. A esta emergencia acudieron diferentes compañías de bomberos y nosotros vamos a conversar específicamente acá con el comandante. Lo tenemos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, si, mirando la cámara, por favor, estamos en vivo para las noticias. Contanos un poco sobre la emergencia que sucedió. Bueno, se trató un incendio en una casa habitación de un nivel material ligero. En este momento ya la situación se encuentra controlada. Estamos procediendo a levantar material. Está trabajando personal del departamento técnico para dar con el origen y causa de este siniestro. No tenemos bomberos lesionados. Trabajamos alrededor de 40, 50 bomberos y, como te digo, ya la situación estaba controlada. En un comienzo se llamaron a varias compañías, pero después llamaron a más. No, se solicitó una unidad más de agua para realizar un abastecimiento para que las otras dos unidades comenzaran a trabajar ya en forma directa con el siniestro y cortar la aprobación a otro inmueble. Me imagino que las causas son en materia de investigación, pero se sabe más o menos... Está ubicada la zona focal. Las causas van a ser entregadas a personal de Carabinero y, si es que, requerido por la personal de la Fiscalía. ¿Cuántos voluntarios fueron los que trabajaron acá? 40. 44 compañías. ¿Se sabe la cantidad de personas lesionadas? No tenemos personas lesionadas por el momento. ¿Y damnificados? Alrededor de 4. Perfecto. Bueno. Esa es la emergencia que sucedió acá, entonces, Patricio, en la población Las Naciones, en el sector norte de Punta Arena, donde lo señalaba la persona encargada del cuerpo de bomberos. Lamentablemente, 4 personas perdieron su hogar. ¿Cuántos voluntarios fueron los que trabajaron acá? Gracias. 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 Gracias.